Mi esperanza está en Jesús Lo que Dios puede hacer y solo en Dios Esperar con confianza lo que Dios le prometió Eso es esperanza Charles Windle escribió lo siguiente Cuando estamos atrapados en un túnel de miseria La esperanza nos señala la luz final Cuando estamos aterrados y exhaustos La esperanza nos da energía Cuando estamos desalentados La esperanza eleva nuestros espíritus Cuando somos tentados a rendirnos La esperanza nos mantiene firmes Cuando perdemos nuestro camino Y la confusión empaña el destino La esperanza ensombrece el borde del pánico Cuando luchamos con una enfermedad Que nos incapacita o una dolencia continua La esperanza nos ayuda a perseverar Más allá del dolor Cuando tememos lo peor La esperanza nos recuerda que Dios todavía tiene el control Cuando tenemos que soportar las consecuencias De nuestras malas decisiones La esperanza alimenta nuestra recuperación Cuando estamos desempleados La esperanza nos dice que aún tenemos futuro Cuando nos vemos forzados a sentarnos y esperar La esperanza nos da la paciencia para confiar Cuando nos sentimos rechazados y abandonados La esperanza nos recuerda que no estamos solos Lo pasaremos Cuando leamos el último adiós a alguien que amamos La esperanza en la vida eterna Supera nuestra pena La esperanza no es peramente una buena opción para nuestra vida Que nos va a ayudar temporalmente a saltar una valla Es esencial para nuestra supervivencia El pastor Johnny Hunt dijo lo siguiente Podemos vivir 40 días sin comida 4 días sin agua 4 minutos sin aire Pero no podemos vivir ni 4 segundos sin esperanza Entonces vamos a leer Lucas capítulo 24 Versículo 13 Y dice Y aquí dos de ellos iban El mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 70 estadios de Jerusalén Que son 11 kilómetros E iban hablando entre sí De todas aquellas cosas que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Lucas 24, 16 Mas los ojos de ellos estaban velados Para que no les conociesen Y le dijo ¿Qué platicas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis? ¿Y por qué está ahí Cristo? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Piofás Le dijo ¿Eres tú el único foratero en Jerusalén? ¿Que no has sabido las cosas Que en ella han acontecido en estos últimos días? Y Jesús le dice ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno Que fue un varón profeta y poderoso En obra y en palabra Delante de Dios Y delante de todo el pueblo Y como le entregaron Los principales sacerdotes Y los pregobernantes A sentencia de muerte Y le crucificaron Pero nosotros esperábamos Que él era el que había de redimir a Israel Y ahora Además de todo esto Hoy ya es el tercer día Que ha acontecido Aunque también Nos han asombrado Las mujeres De entre nosotros Las que antes del día Fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo Que también habían visto Visión de ángeles Quienes dijeron Que él vive Y fueron algunos De los nuestros Al sepulcro Y hallaron así como Las mujeres habían dicho Pero a él No le vieron Entonces él les dijo Hoy sensatos O tardos De corazón Para creer Todo lo que los profetas Han dicho No era necesario Que el Cristo Padeciera Estas cosas Y entrara En la gloria Vamos a la Padecerse Háblanos En esta mañana Te queremos pedir Que podamos entender En el corazón De Jesús Un corazón lleno De esperanza Y de esa manera Nos transmite a nosotros Esa esperanza Háblanos En el precioso nombre De Jesús Oramos Amén El 24 de abril De 1990 Dentro de Un día La NASA había terminado Lo que ellos habían Lo que había sido Un sueño Por mucho tiempo Un sueño Por 20 años Era el telescopio espacial Más potente Y versátil Del que iba a existir Que se llamaba El cabo Y este fue un proyecto Muy ambicioso Podía volar Alrededor del mundo Una vez Cada 96 minutos Podía tomar las fotos De los cielos Y transmitirlos Ellos querían Poder sacar fotos Perfectas Sin la destrucción De la atmósfera Por eso Cuando vos ves Las estrellas Y que parecen Que brillan Que van y vienen Es porque La atmósfera Hay gases Y no nos deja ver Claramente Entonces ellos Querían pasar eso Para poder tener Una buena visión De lo que era el cielo Entonces ellos Lograron Ponerlo en órbita Y lo encendieron Entonces todos Los científicos Estaban ahí De la NASA Esperando Que llegue La primera foto De la terminal Del cabo Estaban todos Ansiosos Para ver Que pasaba Y finalmente El cabo Comienza a transmitir Datos Las primeras imágenes Se empiezan a descargar Esto acuerda Que fue en 1990 Si O sea El internet Era muy 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 lento Si en esa época Para los jóvenes Nosotros teníamos Cassette Y si vos querías Escuchar una canción Que te gustaba Después ¿Qué tenías que hacer? Aprendías play Y El record de la radio Y la tenías ahí Siempre faltan Los primeros 10 segundos Porque en esa época Pero eso es lo que pasamos Y eso eran los 90 Si entonces Esto era muy Muy lento Y de repente Llegó la foto Y estaban todos Animados Para ver la foto Que te mandó Jau Y salió borrosa 20 años 20 años Jau Te habían preparado Planificaron Para sacar La foto Lo único Que tenías que hacer Era sacar Una foto Eso era lo único Entonces pasaron Tiempo pensando A ver Cómo lo iban a solucionar Descubrieron Que el componente Óptico Primario De Jau Había sido Mal calibrado Por lo tanto No podía ver Era míope Jau Necesitaba Anteojos Si esto es cierto Lo puede buscar En el National Geographic Necesitaba Que le pongan Los anteojos Era demasiado caro Para traerlo de vuelta Pero tampoco Le podían sacar El lente En el medio del espacio Y ponerle El lente Bien calibrado Entonces A alguien se le ocurre Lo que pasa Si hacemos Un tipo de lente Para ponerlo Al cabo Y solucionar El problema Y esto fue Lo que exactamente Hicieron Construyeron Un enorme Lente de contacto Y volaron Esa cosa Con uno De los Trabordadores Espaciales Y llegaron Y tenían que Esperar que Habbo Se quede quieto Y ponerle Un poco De solución De ojos Y a Habbo Le hicieron Y le pusieron Su lente De contacto Para que pueda Ver correctamente Entonces Volvió a sacar La foto Y empezó Con el tiempo Y empezó Y se bajaba Y bajaba Y así era Como se veía Mirando Claramente Habbo Ahora podía Ver bien Si ahí Nos podemos Asombrar De la creación De Dios Y esto da Testimonio De la creación De Dios Y lo maravilloso Que es Él Y mirá Si vos pensás Mirá Estas son fotos Que Habbo Sacó En estos últimos Tiempos Del espacio Lo hermoso Que es Y yo pensaba Cuando Y quiero que vos Penses conmigo Cuando Habbo Venía borroso ¿Era culpa De la vialactia? Era culpa De que Habbo Tenía un problema De lentes Y creo Que eso es Exactamente Lo que nos pasa A nosotros Con la esperanza O cuando Perdemos la esperanza En los momentos Duros de la vida El problema No está en la galaxia El problema Está en el enfoque El problema No es lo que Dios Planeó Que lo que Dios Planeó Es borroso Sino Es que nosotros Tenemos el enfoque Equivocado Y lo vemos Borroso Y eso mismo Le pasó a estos Discículos Después de la muerte De Jesús Perdieron el enfoque Y empezaron a ver Todo con un lente Y empezaron a ver Todo borroso Y no entendían Que había sucedido Y empezaron a perder Las esperanzas En los próximos minutos Que vamos a tener juntos Quiero desafiarlos Con las escrituras Para que podamos Encontrar La verdadera esperanza En Jesús Tal vez El lente Que vos elegiste Para ver las cosas Difíciles En la vida Es incorrecto Ahora Yo no sé Lo que vos estás pasando Ni tampoco sé Lo que vas a pasar La semana que viene Pero sé que El único lugar Que vos vas a poder Encontrar esperanza En esos momentos Difíciles Va a ser En Jesús Porque Jesús Es un hombre Lleno De esperanza En el pasaje De Lucas Nos encontramos Con estos dos Seguidores de Jesús Según el versículo 18 Dice que uno Se llamaba Que leo faz Y el otro No sabemos bien Cómo se llamaba Algunos piensan Que según Juan 19 Podía llegar A ser la esposa De él Sí Pero como Que leo faz Era un hombre Y tan común No podemos Estar seguros También podemos Asegurar Que lo de estos Eran miembros Estas dos personas Miembros cercanos De Jesús Que habían escuchado A Cristo Contando Y afirmando Que él iba a morir Y iba a ser crucificado Y que iba a resucitar Pero estos dos Estaban de vuelta A Emaús Y lo más seguro Es que estaban Volviendo a casa Después de pasar Las fiestas Era un camino De 11 kilómetros Pero estos 11 kilómetros Fueron kilómetros De charlas Intensas Como nos dice El pasaje El versículo 14 Iban hablando Entre sí Seguro Fue un camino De lágrimas Porque la persona Que ellos Estaban esperando Que llene Sus esperanzas Se había ido Se habían dado Por vencidos Porque su esperanza Quedó clavada En una cruz Y quedó sepultada En una tumba Se equivocaron De lente Y empezaron A ver Todo borroso Era el domingo A la mañana No es que fueron Sin saber Se fueron a Mozo Sin saber Que Jesús había resucitado No tener evidencia Ellos mismos Lo dicen en el pasaje Que las mujeres Les habían dicho Y habían visto Que Jesús Había resucitado Y eso Sinceramente fue una de las cosas Que más me sorprendió Del pasaje Parecía que el testimonio De las mujeres No había sido suficiente Qué increíble Perdieron la esperanza En el día Con más esperanza En la historia humana En el día De la resurrección De Cristo Siempre cuando algo No sale Como nosotros pensamos Perdemos el enfoque De aquel Que es el fundamento De nuestra esperanza Pero pensaba ¿Por qué el Señor Decidió Mostrarse A ellos dos? Justo que si vos Lees el pasaje El pasaje anterior Es la misma Resurrección Se rindieron Antes De ni siquiera Que termine El primer El tercer día Como Cristo Lo había dicho Y esto es algo Que nosotros También hacemos Cuando perdemos Nuestras esperanzas Y en primer Y en primer lugar Cuando yo Pierdo Las esperanzas Me doy por vencido Justo antes De ver la victoria ¿Por qué decidieron Irse tan rápido Desde Jerusalén? Decidieron Emprender Este camino De 11 kilómetros De dolor Hasta su casa Se dieron por vencidos En el día clave En el día De la resurrección En el día Que se llama La victoria eterna Y en los momentos De dolor Y en los momentos Cuando como el jago Nos pasa A nosotros Perdemos el enfoque Muchas veces Nos damos por vencidos Nos rendimos En el momento Justo Cuando puedo encontrar Lo que verdaderamente Estoy buscando Muchas veces Las verdaderas bendiciones De nuestra vida Se encontrarán Cuando nos estamos Por dar por vencidos El enemigo Nos va a dar Millones de razones Por las cuales Rendirnos De lo que más Nos debe importar Ellos estaban Esperando Que Cristo Los liberte Como nos dice El versículo 21 Que los liberte De los romanos Ellos buscaban Un rey Buscaban Una victoria física Pero en ese momento Jesús los defraudó Lamentablemente Esto nos pasa Muchas veces A nosotros Como iglesia Como individuos Viene la adversidad Y en vez De mantenernos firmes Y enfocados En él Nos damos por vencidos Y nos perdemos La victoria En la prueba Aprendemos Más de los tiempos De tranquilidad Y quietud Pero por el dolor Dejamos de seguir tratando Sigo encontrándome Con el rechazo Con el dolor Con el sufrimiento Con la amargura Cuando tratamos Cuando tratamos Se hubieran perdido El día más maravilloso Por solamente Y recordar esto Que era Jesús Que era Jesús Le entregaron El espíritu Dijo que me iba a entregar Porque si la sigo a él Voy a sufrir La vida cristiana No es fácil Y no pienses Que se va a hacer Más fácil En el futuro No te das por vencido No te des por vencido Porque la victoria Se viene Entonces no solo Cristo fue entregado A sufrimiento A nosotros No va a pasar lo mismo Pero hay algo lindo De esta palabra Que si vamos a Mateo 11.25 Dice En aquel tiempo Respondiendo Jesús Te alabo Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y los entendidos Y los revelaste A los niños Si Padre Porque así Se agradó Todas las cosas Me fueron Para Dios Por mi Padre Y después dice Venid a mí Todos los que están Trabajados y cargados Y yo Os haré Todas las cosas Toda la creación De los cielos Y la tierra Toda la autoridad Fueran entregadas Fueron para Dios Ni a Cristo Y por esa razón Aunque yo haya sido Entregado en un momento Ocuro de mi vida A él se le fue entregado La autoridad Por eso Él nos puede decir A nosotros Venid a mí Todos los que están Trabajados y cargados Yo tengo la autoridad A mí me he entregado Una autoridad De sobre todas las cosas Y por eso Vos podés confiar en mí Y tener la esperanza En mí Porque aunque me entregaron Aunque fui para ti De mí En sufrimiento Y vos también Seas para ti De mí En sufrimiento Él tiene toda la autoridad Entregada por Dios Para decirte a vos Venid a descansar Para pasar esos momentos Difíciles Por eso Es un hombre lleno de esperanza Que da esperanza Porque está todo Bajo Sus pies Y yo Vos y yo Tenemos la puerta Abierta Para descansar En los brazos En los momentos Cuando la esperanza Se pierde Cuando te estés A punto de dar por vencido Cuando perdiste la esperanza Recordá Tiene que haber muerte Para que haya resurrección Tiene que haber dolor Para que haya progreso Tiene que haber prueba Para que haya un testimonio Tiene que haber una herida Para que haya restauración Tiene que haber una lucha Para que haya una historia Que vale la pena Contar No te des por vencido Buscá la esperanza En el hombre lleno de esperanza En donde vemos su corazón Él ha vencido No sé Que nos dimos por vencidos O en lo que En que cosas nos vendimos Pero por Que nos vendimos Quizás nos estamos A punto de perder La mayor bendición De nuestra vida Por eso Yo tengo que invitar A Jesús en la iglesia Y tengo que invitar Ese corazón lleno de esperanza Tengo que aprender de Porque sabes que En la iglesia Vos y yo Nos vamos a encontrar Con personas como estas dos Que dudaron Su fe le acaba Y perdieron la esperanza Jesús quiere que tengas El mismo corazón que él Si alguien duda O le está costando En la vida cristiana O costando que entender Que Jesús resucitó Hacé lo mismo Que hizo Jesús ¿Qué hizo? Las primeras dos cosas Que Jesús le dice Fueron Preguntas ¿Y después qué hizo? Escuchó Nuestro problema Nuestro problema Como consejero bíblico Es que ni preguntamos Y ni siquiera escuchamos Solamente exhortamos Corregimos Y le decimos Lo que tiene que hacer Para tener una buena vida De un buen fariseo Invitemos a Dios Invitemos a Jesús Escuchando Con amor El corazón De las personas Y no juzguemos Si a la otra persona No pierda Si nos tiemos Con esas personas Para darle esperanza Tengamos la esperanza En las otras personas De la misma manera Que él Tiene esperanza Conmigo Pero aunque no se Aunque se dieron Por vencidos Y volviendo al pasaje No creyeron Sus palabras Entonces dice Que Jesús En el versículo El quince Se les acercó Si parecía Que se les acercó Por atrás Y empieza a caminar Con ellos Y como Parecía como un chumba No dice nada Y empieza a escuchar La conversación No sabemos Cuanto caminaron juntos Pero Jesús Simplemente estaba Escuchando Lo que ellos decían Entonces le pregunta ¿Qué plática? ¿Qué es lo que están hablando? Y pareciera Que el teofa Se molesta un poco Con el forajero Porque no sabía Que era lo que ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿O por qué preguntaba Eso? Y le dice ¿No eres tú El único forajero En Jerusalén Que no ha sabido De las cosas Que en ella han acontecido Y en estos días? Entonces él les dijo ¿Qué cosas? Y le molestó La primera pregunta Imagínate Lo que le habrá molestado La segunda Pero esta ¿Qué cosas? Me parece Como que Jesús Era el maestro Y le estaba haciendo Unas preguntas Para saber Qué era lo que ellos sabían O para fijarse Su corazón Ver lo que ellos Tenían en su corazón Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno Que fue un varón Profeta Poderoso en obra Y en la palabra Delante de Dios Dice que lo sentenciaron A muerte Y lo crucificaron Ahí vamos perfecto Vamos súper bien Pero pues dice Pero nosotros esperábamos Que él era el que había De redimir a Israel Y ahora Además de todo Hoy Es ya el tercer día Que esto ha acontecido Si siguen hablando Y Jesús termina diciendo Versículo 26 ¿No era necesario Que el Cristo padeciera Estas cosas Y que entrara En su gloria? En primer lugar Cuando pierdo la esperanza Me doy por vencido Justo antes De ver la victoria Pero también Busco las respuestas De la forma equivocada Busco las respuestas De la forma equivocada Es probable Que no tenga La sangre Caminando Al lado nuestro De una forma visible Y física Pero creo que En muchas maneras Nosotros no entendemos Como cristianos De que en la gran comisión Él nos prometió Que iba a estar con nosotros Hasta el fin Entonces tenemos La misma posibilidad Que estas personas De buscar En el lugar correcto Pero nosotros No lo hacemos Si vemos el pasaje Vemos que esta charla De Jesús comienza Cuando Él les hace Una pregunta Qué interesante El único Que les podía dar La respuesta Era el que Le comienza Haciéndoles una pregunta Para escuchar su corazón Yo creo que ellos Perdiaron la esperanza Porque buscaron En tres lugares Que estaban equivocados En primer lugar Lo que ellos buscaron Es busco Al Dios que quiero Y no Al Dios que es Y eso lo vemos En el versículo 21 Ellos esperaban Uno que iba a redimir A Israel En el primer lugar Equivocado Fueron sus expectativas Ellos se equivocaron Al entender La misión de Jesús Pero nosotros Esperamos Que Él iba a redimirnos En el original Da la idea De buscar A un Cristo Que nos diverte La opresión De los romanos Ellos querían Un reino Terrenal Inmediato Y haberlos crucificado Esas esperanzas Se terminaron Creo que Es el momento Crucial En nuestra vida Como Hijo de Dios Que dejemos De buscar Al Dios Que queremos tener Y busquemos Al Dios Que verdaderamente Él es Dejá de buscar Al Dios De la cajita feliz Que cumple Mis deseos Y me hace feliz Dejá de buscar A un Dios De bolsillo Que es tan chiquito Que solo No lo busco En ocasiones Especiales Dejá de buscar Un Dios Tolerante Para que yo Pueda seguir Poniendo excusas Por mis pecados Tenemos que Buscar a un Dios Santo Que me requiere Pureza Tengo que Buscar un Dios De amor Que me requiere Que comparta El amor De Dios A otras personas Tenemos que Buscar al Dios Justo Misericordioso No buscar al Dios Que quiero Sino buscar al Dios Pero claramente Él es Y tengo que aprender A gozarme De su persona Buscarle a Dios No pongamos Expectativa De lo que Dios Tiene que hacer Dejemos a Dios Ser Dios Y que nosotros Seamos su creación En segundo lugar No solo ellos Buscaron al Dios Que querían tener Sino Buscaron lo que siento Y no lo que sé Sinceramente Esto me impresionó Y él Vemos del versículo 21 al 24 Me impresionó Mucho Que le había prestado Atención Estas dos personas Habían escuchado Del mismo Jesús Que él iba a resucitar Y hasta ellos mismos Habían escuchado De las mujeres Que habían ido A la tumba Esa mañana Y que no lo vieron A Jesús Y hasta vinieron Los discípulos Y ellos sabían esto Y que los discípulos No lo vieron a Jesús Entonces Como no lo vieron No le creyeron Y se fueron Me sorprendió esto En vez de enfocarse En lo que ellos sabían En la tumba vacía Se enfocaron En lo que ellos Sentían No habían creído Las palabras De las mujeres Y es muy fácil Criticarlos Porque nosotros Miramos para atrás Vemos la historia Completa Pero ellos no tenían En el Facebook De María Magdalena Que posteaba Una foto con Jesús Al lado de la tumba No tenían Las noticias Instantáneas En su celular Como lo tenemos Nosotros Y nosotros Tenemos la evidencia Tenemos la tumba vacía Tenemos toda la información Pero igual No confiamos Y perdemos la esperanza La resurrección Y vamos a tomar un tiempo Ahora para hablar De la resurrección Es lo más importante De nuestra vida Como cristianos Por eso Pablo En primera En primera Corintios Dice Si Cristo no Resucitó De los muertos Nuestra fe Es vana Y aún estáis En vuestros pecados ¿De qué sirve Que alguien Le promete Que me va a dar Vida abundante Si está muerto Me promete Esperanza Sin un fundamento Me promete Vida eterna Pero no puedo Vencer a la muerte ¿Por qué poner mi fe En un Mesías muerto? Un hombre muerto No puede salvar a nadie Nuestra fe Entre y te urbana Si Cristo todavía Está en la tumba Pero también dice El pasaje Que la muerte Y el pecado Todavía tienen el dominio Estamos bajo el pecado Si que yo no resulto ¿Te imaginás Vivir Sin la esperanza De que salve Que el día que te mueras Te vas a ir al cielo Que vas a pasar tiempo Y la satisfacción Con él No hay resurrección No hay salvador No hay salvador No hay perdón Su muerte sin resurrección No puede salvar a nadie Y si seguís leyendo El pasaje De 1 Corintios 15 Llegamos al versículo 19 Y nos habla De nuestro futuro Y nos habla Que el futuro Es atemorizante Porque si Cristo no resucitó ¿Qué esperanza tenemos? ¿Vamos a ser verdaderamente Salvos del infierno? Vivir con esa incertidumbre Yo sé que el día Que para atrás de tierra Voy a estar en su presencia Sin la resurrección Sin la resurrección Ni fe es mala La muerte y el pecado Tienen el dominio Y el futuro Es muy atemorizante Si Cristo está en la tumba No hay nada Que nos dé Esperanza Pero si Cristo No está en la tumba No hay nada Que nos pueda sacar La esperanza Todos podemos decir ahora Que Jesús Es nuestra esperanza Lo podemos decir Pero la gran mayoría Del tiempo Vivimos como si Cristo No fuera nuestra esperanza Porque no vivimos En la victoria De la resurrección Yo sé Eso lo siento Yo confío En las promesas De Dios Y no en mis expectativas Como hijos de Dios Vivimos aferrados A sus promesas Y no aferrados A nuestras expectativas Y en tercer lugar Busco entender el plan Y no confiar en su propósito Ellos le dijeron Que no Que lo habían entregado Que lo habían crucificado Que había sufrido Y ellos trataron De entender el plan Que el plan era perfecto Que iba a llegar Y que iba a ser el Mesías Y que iba a matar A todos los romanos Y los iba a ser libres No era perfecto el plan Pero Jesús le dice No era necesario Que el Cristo Padeciera Que estas cosas Y que entrara su gloria No entendiste el plan No entendiste No confiaste En sus propósitos ¿Te das cuenta Que Isaías 53 Habla de mí? ¿No te das cuenta Que primero Tengo que morir Para resultar Demostrar que vencí A la muerte Y al pecado? ¿No te das cuenta Que el propósito Era primero Para el padecer Y después Entrar a la gloria? Quizás te mezclaste El plan El plan no era Entrar como un glorioso rey Si no era como Un sufriente salvador Muchas veces busco Entender y analizar Las cosas que me pasan De ciertas maneras Y me olvido De que tengo que confiar En el plan de Dios Y descansar En su soberanía Y amor Sobre mi vida La vida cristiana No se trata De descifrar Los códigos Del plan de Dios Si no se trata De descansar En los propósitos Perfectos De Dios Quizás llegaste Hoy sin esperanza Como estas dos personas Quizás te das cuenta Que cuando perdés La esperanza Estás a punto De darte por vencido En el momento Que vas a encontrar La victoria Pero también Cuando perdemos La esperanza Empezamos a buscar La esperanza En lugares incorrectos Y me encantaría Poder seguir hablando Del pasaje Pero es mucho más extenso Y no tenemos tiempo Pero en el versículo 27 Nos encontramos Con el mejor Y mayor grupo Pequeño De la historia Si vos querés Ir a un grupo pequeño Este fue el mejor Grupo pequeño De la historia Y dice Y comenzando de Moisés Y siguiendo por todos Los profetas Le declara En todas las escrituras Lo que de él Le desean ¿Imaginás estar En ese momento? Que impresionante Seguro cuando estemos En el cielo Le vamos a pedir Las grabaciones O el mp3 Lo que sea Para escuchar Lo que Jesús dijo En esa caminata Que impresionante Ellos llegaron En el maús Y comenzaron A comer Y dice En el versículo 30 Aconteció Que estando sentado Con ellos Con ellos a la mesa Tomó el pan De Cristo De Cristo Y su cuerpo partido Cambió todo Y ese evento Es la resurrección De Cristo Por eso Son dos cenas Diferentes Y por eso Ellos lo reconocieron Cristo resucitó Y Cristo vive Y en eso Nos aferramos Y aferramos Nuestra esperanza Y se decían Unos a otros Versículo 32 No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba En el camino Cuando nos abría Las escrituras Y levantándose En la misma hora Volvieron a Jerusalén Y hallaron A los once reunidos Y nos trataban Con ellos Que decían Verdaderamente El Señor Ha resucitado Ha agradecido Así Que hermoso pasaje No ardía Nuestro corazón No recuperamos La esperanza Mientras él nos hablaba Y este es el momento De recuperación Para Cristo Lo más importante Es tu corazón Que tu corazón Esté pegado a él Porque él sabe Que si tiene Nuestro corazón Tiene nuestra obediencia Dios quiere cautelar Nuestro corazón Y crear La pasión Por él Y acá está La fórmula Para tener De nuevo La esperanza Y no quiero Decepcionarte Pero no es una fórmula Asombrosa No te voy a enseñar Nada nuevo Es lo más básico De la vida Cristiana No ardía Nuestro corazón Mientras nos hablaba En el camino Nos habla De la presencia De Dios Y cuando nos abría Las escrituras Esto nos habla De la palabra De Dios La única forma Para que recuperemos La esperanza Perdida Y para que arda Nuestro corazón Es pasar tiempo Disfrutando De su presencia En la oración Y estudiando Su palabra Eso no es Si me pierdo Si me pierdo De lo básico De la vida Cristiana Me voy a perder Lo sumbroso De la vida Cristiana Y ellos Reconocían Que había poder En ese hombre Que les estaba hablando Porque decían No había No ardía Nuestro corazón No había poder En su palabra Cuando él nos hablaba Porque nosotros Encontramos el poder No es lo que una persona Nos dice Sino cuando nos aferramos De la palabra De Dios Y así es como Nosotros vamos a encontrar Y recuperar Esa esperanza Que quizás vos Estás Que vos perdiste Tenemos que volver A su persona Y volver A su palabra ¿Sabes qué es lo interesante? Que esta predicación Se llama Los 11 kilómetros De esperanza Pero yo te estoy hablando De los 11 kilómetros Equivocados Porque los 11 kilómetros De la historia Que nosotros hablamos No fueron esperanza Fueron los 11 kilómetros De dolor Y desesperanza Los 11 kilómetros De vuelta a Jerusalén Fueron verdaderamente Los 11 kilómetros De esperanza Si en la ida discutían Si era el Mesías o no En la vuelta No podían dejar de adorarlo Porque él había llenado Sus corazones de esperanza El verdadero camino De la esperanza Y escuchá bien El verdadero camino De la esperanza Siempre comienza Al ver su presencia Y escuchar su palabra Cuando él abría Sus escrituras Siempre comienza De esa manera Buscando su presencia Y estudiando su palabra Si no busco Estas dos cosas Que leíamos En el versículo 32 Nunca vamos a encontrar El viaje de vuelta De 11 kilómetros Siempre nos vamos a encontrar En los primeros 11 kilómetros ¿Dónde te encontrás? Estás en los primeros 11 kilómetros Destruido Sin esperanza O quizás te encontrás En la mitad Cuando estás buscando En su persona Y estudiando su palabra Pero quizás Ya estás de vuelta A los 12 kilómetros Disfrutando De esa esperanza Que él nos dio Pero para terminar Quiero que hablemos De los ojos del león Los leones Tienen una visión Espectacular Son Lo que nosotros Llamamos Que tienen una visión Larga de alcance Ellos ven 6 veces mejor Que el ojo humano Pueden ver En condiciones Mucho más oscuras Que nosotros Lo que es oscuro Para vos Para ellos Es como el día Sus ojos Son como Un pequeño telescopio Hay muchos factores Que hacen que los ojos del león Sean optimizados Para ver Una de ellas Y sus pupilas Son más grandes Que las nuestras Por lo cual Pueden entrar O entrar una luz Vos sabés Como la visión funciona Pero bueno Una retina del león Y sus pupilas Todo el aparato Está construido Para ver De una manera eficiente Y tener Y también tiene Esa franja blanca Debajo De sus ojos Y lo podemos ver En la imagen del león León entiende Tiene esta franja blanca Debajo de los ojos Que funciona De la misma manera Que si vieron Algunos jugadores Que se pintan La línea negra Para sacar la luz El león Utiliza esta línea blanca Y hace que toda la luz Visible Que está Allí Entre en el ojo Por eso Sus ojos Son optimizados Para ver No es que el león Tenga más luz Que otro animal Pero solo Aprovecha la luz De una mejor manera Y aprovecha la luz Que hay No es que necesitamos Más luz No estamos mirando Alrededor Diciendo Ay que alguien Me ilumine Por favor Necesito A alguien Dame luz No tenemos No tenemos que buscar Ya tenemos nuestra luz Y su nombre es Jesús Solo necesitamos Que las pupilas De nuestra alma Estén dilatadas Por el Espíritu Santo Y se extiendan Como las pupilas Del león Y que la raya blanca Se coloque Debajo De cada uno De nuestros ojos Del modo Que la luz Que ya hay Que la luz De la Escritura Que ya está ahí Que lo tenemos Alrededor Entre nuestros ojos Y cambia nuestra forma De ver Y nuestro enfoque No busquemos Más allá Busquemos En Jesús Si no vamos A cometer El mismo error Que los Estos dos discípulos Buscaron la luz En el lugar equivocado En vez de dejar Que Cristo Sea el que transforme Y le dé Esperanza ¿Qué pasa Si dejamos Que Él De esa luz Vamos a ver Su promesa Y su trabajo Veremos Que Él está cerca Incluso Cuando parece Que está lejos Y siempre Creeremos En su poder No importa Lo que nos suceda En esta vida Es por eso Que vos Y yo Necesitamos Tener ojos Como el de Dios No busquemos En los días No busquemos Que está en el mundo Y esa vez Que la vas a encontrar Y es en su persona Y en su palabra En ningún otro lugar Lo vas a encontrar Seamos Como Jesús Que damos Un corazón Lleno De esperanza Para mostrar Padre César Gracias por tu palabra Gracias por este pasaje Que nos habla De la esperanza De una esperanza perdida Te agradezco Porque en el momento justo Cuando ellos Estaban por dar Por reírse Cuando estaban Por perderse La mayor bendición De su vida Cristo apareció Ayúdanos Señor A enfocarnos Y ponernos El lente Contacto Necesario Para verte En los momentos De dificultad Pero también Ayúdanos A tener El ojo El ojo Como el león Y a llorar La luz Que ya está Que no busquemos Otra luz Sino que busquemos La luz Que tú nos das Para verdaderamente Comenzar el camino De vuelta En los 11 kilómetros De esperanza Gracias Señor Porque en el momento Justo tú Apareciste En el precioso nombre Del único Que nos puede Llenar de esperanza En Jesús Amén Muy bien Muchas gracias Si fue Mensaje Chao Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más Depende Solo en su nombre Poderé Mi esperanza Está en Jesús En su justicia Si hay en la cruz De nadie más Depende Solo en su nombre Confiaré En Jesús Fuerte Fuerte Solo en Mi roca Es Sobre la Tempestad En el ¡Eres el Espíritu! ¡Eres el Espíritu! ¡Eres el Espíritu! ¡Eres el Espíritu! Cuando no puedo Vienta vencer, mi alma firme está en Él, mi alma firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la hermesa eres Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin manchante el vender, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre la defensa eres Rey. En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es. Sobre el final, Él puede estar, Él es Rey.